Riquelme, ahí lo vamos a ver, pelotazo, habilitado totalmente, Juan Miguel Callejón, el choque con Arancibia y Riquelme que define con el arco vacío para el 1 a 0. Hasta ahí había sido un buen trabajo defensivo de Sportboy, pero evidentemente un error de su propio entrenador diciendo salgan a presionar y desde atrás arrancó muy bien Callejón en una jugada igual a la del clásico como vos mencionabas. Exacto, repite los protagonistas, el pelotazo de Saavedra, Callejón que termina provocando que Riquelme define de esa manera para el primero del partido, no había falta sobre el arquero porque él abandona la línea de meta, arriesga el físico, es cierto, da un rebote y de rebote Riquelme convierte en el primero. Jugada de laboratorio, Sergio. 25 minutos para que esta jugada de laboratorio entre Juan Carlos Arce y Juan Miguel Callejón depare el segundo de Bolívar con esta buena definición del español. Y parecía un partido sencillo, de hecho en algún pasaje del partido lo mencionábamos, estaba perdonando Bolívar. El 2 a 0 era cortito el resultado por lo que había generado Bolívar. Totalmente. Había tenido 3 o 4 posibilidades certeras de convertir goles y no lo había hecho. Pero llega este bombazo de Luciano Urcino, nada que hacer para Mustafá. Y el 2 a 1 veníamos de un claro penal sobre Jorge Pereira Díaz, de Maxi Pereira, no sancionado ante la vista de José Jordán y el reclamo de todo Bolívar. Claro, después hay errores, obviamente. Se juega, señores, el segundo tiempo en el estadio Hernando Siles. Está ganando Bolívar 2 a 1 y usted lo vive a través de Bolívar TV. Porque ya lo sabe, somos locales en todo el mundo. La salida justamente de Luciano Nieto. Buen pase en profundidad para Navarro. Atención, se mete en el área, el remate. Y Mustafá. Mustafá la sacó del ángulo. Arrancó dormido, Bolívar. Qué mensaje que le ha dado Sport Boys. La primera que tuvo 15 segundos. Tardó la jugada de Sport Boys para este remate y la primera intervención de Mustafá. El agol, eh. No hay que descuidarse, viene el centro de Callejón. Se lo perdió Pedraza. Entrando a la carrera, era para abajo. Rompiendo líneas. Sigue Callejón, mete el centro sobre el área. Y se la llevó por delante. ¿Quién es? El Conejo. No le pudo dar dirección. Para llegar, para envisionar alguna jugada. Atención, viene el centro. Por detrás de todos, Franz González. Pereira Díaz, también Riquelme. Sigue Orellana. Pereira Díaz, Pereira Díaz, Pereira Díaz. Pereira Díaz, gol. Qué bueno que hicieron Callejón. Gol. 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 Bolívar de la Academia. Y sí, tenía que ser el riojano. Pereira Díaz, gran acción de Orellana. Trasladando el balón de un área al balón. Llegará Saavedra. Atención, el freno. Atrás piden varios. Sigue Saavedra, mete el centro. Está Bejarano. A las manos. Se lo alcanzó a Anzibia. Dieguito, venía nuevamente. Ataca con varia gente. Está habilitado Urcino. Está habilitado Urcino. Viene. ¡Postafá! Se hace atención. Se viene Juan Miguel, Juan Miguel, Juan Miguel. Al medio. Al medio. Gol. Gol. Bolívar de la Academia. Buena jugada. La armó toda Tomás Santos. Callejón no fue egoísta. Lo vio entrar bien abierto a Erwin Saavedra. ¡Gracias! ¡Gracias!